Praga cuenta con una red de transporte muy eficiente. Sus metros, tranvías y autobuses te llevan a cualquier punto de la ciudad. Con tres líneas en la red de metros, dos redes de autobuses y dos de tranvía cada 30 minutos, resulta notablemente eficiente el servicio en la capital. Pues me parece maravilloso porque así se puede uno mover de un lado a otro y además es más fácil y más práctico. También se llega mucho más rápido a los sitios y te ahorras el tráfico que podrías coger con el coche. Las calles estrechas en el centro de Praga resulta un problema para los propietarios de los vehículos, quienes se desplazan a estos lugares en transporte público, eliminando así la combustión. Podríamos conseguir que haya menos emisiones de CO2 y por lo tanto un aire más limpio para todos. La sustitución de la combustión en los vehículos por energía eléctrica contribuye a mejorar el entorno, por lo que al utilizar el transporte público los ciudadanos benefician el medio ambiente en la ciudad. Reportó Weiner Martínez para Hablemos Presvisión.